Duros incidentes se vivieron la tarde de este día jueves en la ciudad de Puerto Aysén, particularmente en la población Pedro Aguirre Cerda, los que ya habían comenzado la noche y la madrugada del mismo día jueves, y que culminaron con el repliegue de las fuerzas especiales de carabineros, quienes abandonaron este lugar después de mantenerse por aquí por un lapso aproximado de 12 horas. Conversamos con Iván Fuentes en la misma barricada, mientras ardían la micro de carabineros y también el guanaco, que fueron quemados por los manifestantes, miles que llegaron hasta este lugar de la ciudad de Puerto Aysén. Escuchemos lo que dijo Iván Fuentes. Sensación de tristeza, no pudimos haberlo, el gobierno no pudo haber hecho las cosas tan malas. La verdad es que le dejamos rebotando la pelota muchas veces y no lo quisieron entender. Ayer nosotros hicimos todo lo que ellos dijeron, venga la Coyhaique, fuimos a Coyhaique. ¿Vamos a la Intendencia? Fuimos a la Intendencia. Encontraron chicas a la Intendencia, bueno a una escuela, fuimos a la escuela. Y hagan cuatro mesas de trabajo, las hicimos. Nos sentamos a esperar ahí tres horas. Y bueno, después dijeron que porque había acá desmanes, en circunstancias que había detrado carabineros a pegarle a los niños, a las mujeres. Bueno, de ahí para adelante le dijimos ayer, no somos responsables de lo que pase. En definitiva, aquí dirigimos hace mucho rato a la gente, muchas veces le pedimos a la gente que se calmara y la gente obedeció. Y se sabía que ayer no iba a suceder eso. Y el gobierno lo sabía y lo sabían todos. Los medios de comunicaciones nacionales y locales sabían de que el día de ayer era un día de oro en el cual podíamos dar grandes pasos. Decían que no teníamos profesionales, trajimos profesionales. Trajimos a los hermanos Parisi que le dieron una charla y se manifestaron ellos conscientes de que era una posibilidad. Y a pesar de eso no pudimos. Yo creo que el gobierno central debería resolver que el gobierno regional pudo haberlo evitado antes. Porque antes de que se produzcan los paros, vienen las quejas. Las cartas de la Junta de Vecinos, las cartas de los pecadores artesanales, las cartas de la ANEF, las cartas de la CUT, las quejas de la gente. Y bueno, yo soy testigo de aquello porque he andado con mucha gente. Tuvimos una reunión en la Comisión de Zona Extrema donde se tocaron todos estos temas que están en estos 11 puntos. Y resulta que eso fue el año pasado. Y el año antepasado. Y el año pasado volvimos a tener otra. Y bueno, de tantas reuniones la gente se cabrió. La región de Aysén, los conflictos y las demandas sociales no se resuelven con fuerzas especiales. Si quieren mandar policía para evitar la delincuencia, ningún problema. Pero las fuerzas especiales no tienen nada que hacer acá, y menos en una población como la Pedro de Guirrecerda, donde nosotros tenemos una sede. Y la gente que trabaja con nosotros nos ha señalado que durante la noche fue atacada por personas que... Gente inocente, familias que no tienen nada que hacer. Gente que la sacaron incluso de sus casas. Esto tiene que ser investigado a fondo. Lo que yo he solicitado, y tengo acá una nota de la autoridad regional, es que los carabineros se retiren. Pero se retiren definitivamente. Esto se tiene que resolver conversando. Ahora, recuperar las confianzas en estas condiciones es súper difícil. Yo lo sé. Tienen que mandar a alguien que verdaderamente dé esa confianza, que sea una persona empoderada, que no esté siendo manejada por los hilos desde Santiago, y que sea capaz de hacer las lecturas verdaderamente regionales. Cabe mencionar finalmente que el Poder Judicial ha emitido, ¿cierto?, una sugerencia, una orden de no usar balines ni tampoco bolpas lacrimógenas dentro de las poblaciones, ya que hemos podido contatar que en varias casas hay bombas lacrimógenas, incluso dentro de las mismas propiedades, ¿cierto?, y también dentro de los dormitorios, inclusive. Y por lo tanto es una situación que ha quejado bastante a la gente que vive en este lugar, sobre todo a los niños, a niñas y discapacitados, y también gente de la tercera edad. De la Cámara, Rodrigo Lavarca, Elías Muñoz, en Informativo de Santa María.